Gracias. 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Estoy, estoy, estoy ¡Ven, lleno, cerrado! ¡Ven, lleno, cerrado! ¡Ven! ¡Ven, vas! ¡Ven, vas! ¡Ven, vas! ¡Ven de atrás, dale! ¡Ven, ven! ¡Ven de la marca, eh! ¡Beliste! ¡Listo de este lado! ¡Ale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ale! 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 ¡Fechá! ¡Vemos a izquierda! ¡Luchó! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Luchó! ¡Ey! ¡Luchó! ¡Está ahí! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Veliste! ¡Veliste! ¡Beliste! ¡Arre! ¡Gracias! 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 Cuidado Chávez Juego, mirame, mirame Lucho, Lucho Tranquilo, tranquilo, ¿qué pasa? Lucho, chavo Lucho, chavo Lucho, chavo Lucho, chavo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Huevo, ganale! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvete! ¡Increímoslo! ¡Lucho, lucho! ¡Curre! ¡Todo! ¡Todo! ¡Mirá loco de frente! ¡Quiramos, giramos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! Seguimos, nos ocurre, dale! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Segundo, uno en segundo, eh! ¡Segundo, dale! ¡Todos marchan! ¡Miren! ¡Adelante la cabeza! ¡Miren la marcha! ¡Vamos! ¡Muchito, todo solo! ¡Hala! Ahí, ahí, ahí. ¡Muchito! ¡Muévete, muévete! Solo. ¡Muévete, muévete! ¡Vámonos! ¡Están moviendo! ¡Está bien esa regulación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se cambió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero vale mucho! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡GEGOL! ¡Gol! ¡Ey! 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 ¡Sáfalo! ¡Ahí, ahí! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Gol, muy bueno! Bien, Chapo, bien probado, con derecha, bien, amigo, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Juego Bien, actúan Bien, actúan ¡Gracias! 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 Unas, dos, cuatro. ¡Vamos arriba, dale! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, fútbol! ¡Bien! ¡Es la segunda, Andy! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Mate, ojo! ¡Que no hay la luz! ¡Vamos arriba, tío! ¡Larga, Tommy! y el palo para arriba vale, dale, dale nos flotemos huevo, 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 y volvemos a empezar Dale, dale, dale Venga, venga, venga Dale, venga Prana, conote lo que te dije ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos más, dale! ¡No nos creemos, che! ¡De vuelta, dale! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agarre! ¡Vamos, fuera el área! ¡Vamos, fuera el área! ¡Unos jóvenes! ¡Ahí, dale, eso! ¡Pero! 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 ¡Vamos,emenchaca! ¡Dale! ¡Vamos,emenchaca! ¡Otra! ¡Aca! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenés tiempo de sobra! ¡Abrid! ¡Bien, bien! Acordate, Fran, acordate Mancha, acordate Cerrán, abrita, abrita ¡Suscríbete! 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 ¡Huevo, huevo, huevo! 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 ¡Huevo, huevo! La primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Comelo! ¡Comelo! ¡Cidale! ¡Armados! ¡Bien! ¡Venid! ¡Venid! Pinig roar Que sea muy rápido Cuando cuídamos más rápido nos movemos Vamos a ver más ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bote! ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Lleva! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso he hecho! ¡Gracias! 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 ¡Bien arriba! ¡Parado! ¡Bien! ¡Felic! 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 ¡Pelote de jugada! 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 ¡Ale, viste! 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 ¡Viste!